Bienvenidos de nuevo a Iowa. Estoy en las puertas de Drake University. Aquí se va a celebrar uno de los primeros caucus de todo el Estado. En la puerta ya hay una manifestación a favor de los sindicatos y de los 15 dólares a la hora como salario mínimo en este país. Así que estos caucus de Iowa empiezan ya de ya. Manifestaciones, gente con mucha ilusión puesta en los resultados de esta noche y un montón de incertidumbre en el aire. Mi nombre es Emilia Domenech, soy periodista y eso ocurre ahora sí que sí, solo en América. Esto que veis aquí atrás es un pabellón de Drake University. Aquí dentro de nada se van a congregar muchísimas personas para decidir quién va a ser su candidato en las primarias demócratas a la presidencia. Teniendo en cuenta que esto va a tener lugar en un campus universitario, cabe pensar que Bernie Sanders va a sacar bastantes apoyos. Pero voy a mantener la incógnita, no quiero adelantarme a los acontecimientos. Vamos a ver cómo se desenvuelve la jornada aquí en Drake University. La gente que va a votar se registra aquí. Le dan una pegatina verde, que se la ponen en la camiseta y luego es cuando tienen una carta de preferencia en la que le dicen cuál es su candidato preferido. Ese candidato elegido queda registrado en el papeleo, pero de todas maneras luego vamos a ver ese movimiento de masas a través de los distintos territorios de los candidatos. ¡Let's go Bernie! ¡Let's go Bernie! ¿Veis que aquí pone Sanders? Eso significa que esta zona está marcada, es territorio de Bernie. Aquí se tienen que desplazar todos aquellos seguidores del senador de Vermont que quieren apoyarle en esta localización de caucus. Aquí también veis que hay otras zonas divididas para los diferentes candidatos de estas primarias demócratas. Y aquí, esto es importante, un committed. Esto es para la gente que todavía no tenga claro a qué candidato van a apoyar. Así que vamos a tener gente animando de esta forma para que esas personas que no lo tienen claro se desplacen a la zona de Bernie Sanders. Vale, ahora todas las personas que van a votar en este caucus se están desplazando a esta zona para que los cuenten. Ahí les dan una carta de preferencia de candidato y van a elegir a su primer candidato preferido. ¡Viva! 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 Bueno, como podéis ver, hay muchísima más gente en el campo de Bernie. Ya os he dicho que esto es una universitaria, así que es territorio Sanders. Y luego por aquí también hay bastante gente en el campo de Beat Buretich y en el de Elizabeth Warren. Aquí hay como unas 70 personas, así que si no consigues más de 10 personas en tu campo, estás fastidiado. En esta localización de Caucus hay unas 70 personas, significa que la viabilidad está en 11 Si no tienes ese número significa que tu candidato es no viable en esta primera ronda Como pasa con Joe Biden y como no pasa en absoluto con Bernie Sanders en esa zona de allí Entonces ahora que pasa que los que están con Warren también tienen más de 11 La gente de Biden, la gente de Andrew Yang que están allí, que son solo 3 Tienen que repartirse por el resto de candidatos viables para ese segundo recuento Lo que es interesante de todo esto es que Biden era solo una persona Y sin embargo se ha ido a la zona de Pete Buttigieg que les falta uno para ser viables Y ha intentado convencer a gente de otros lados para ver si son candidatos viables para la segunda ronda De momento parece que no lo están consiguiendo Así que ahora estamos viendo que Bernie se han llevado a unos cuantos Elizabeth Warren se ha llevado a unos cuantos Y parece que esos son los dos únicos candidatos viables de este caucus aquí en Drake University Bernie's has not been one of our top choices So respect him, have great respect for what he's been able to accomplish and do But this is where I, my viewpoint, my vantage point I'm right at all the climate people, y'all The future of that planet is at stake It's the only of the mayor's high school Bernie He is the climate candidate He's been endorsed by Sunrise And this is really what we need to do Bernie, 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 Bernie Pues ya está hecho. La gente que ha venido a votar a esta localización de Drake University ha elegido a sus dos candidatos viables. Elizabeth Warren por un lado, Bernie Sanders por el otro. Ahora se van a poner en hileras de 10 para que los cuenten con mayor facilidad y según los porcentajes de apoyos se van a repartir 7 delegados en este precinto. Bernie Sanders se ha ganado 5 delegados. Y Elizabeth Warren se ha ganado 2 delegados. Ahora solo falta esperar al resto de precintos, que se haga recuento general en todo el estado y que sepamos los resultados a las 9 de la noche. Pero no voy a espoilear nada, me voy a desplazar a una de las fiestas que se organizan aquí en Des Moines, en la capital del estado. Y ya vamos a ver qué pasa. Vale, una confesión. Soy un friki de la política estadounidense. Así que me he venido a otro caucus. Ahora estoy en la cafetería de un instituto. ¿Qué hay más jodidamente estadounidense que la cafetería de un instituto en la que la gente tiene que escoger equipos? Este instituto en concreto está en uno de los suburbios de Des Moines, así que creo que va a estar mucho más repartido que en la universidad en la que acabo de estar. Esta vez que ya conocéis un poco mejor el proceso, vamos a conocer a más gente y a ver qué es lo que van a hacer. Yo creo que ya me he hecho un poco una idea de cómo funciona esta cafetería estadounidense de instituto. Allí al fondo está la gente de Bernie, mucha gente joven. We kind of have a unique opportunity at this moment to right some of the wrongs of the 2016 election. And I think we have a really strong field of candidates. And so we're not doing the lesser of two evils, it feels like. It feels like we have a real opportunity to pick and choose a solid candidate that will lead this country for the next, hopefully, eight years. And I'm throwing my weight by in Bernie. Aquí tenemos a la gente de Joe Biden, bastante gente jubilada. My concern is, if I cast my vote there, it might take away from someone who can really win and compete against Donald Trump. En esta mesa de aquí tenemos a gente que apoya a Andrew Yang. Son pocos, no parece que vayan a ser viables, pero aún así mucha ilusión puesta en su candidato. I'm here caucusing for Andrew Yang. I'm not sure he's going to be viable, but I want to come out and support who I believe in. I'm over baby boomers telling me how to live my life. I don't think they represent my interests and they've gotten us into pretty much every mess our country is in at this point. So I don't think we should put another boomer in office. Aquí está la gente de Pete Buttigieg. Yo diría que son los que más variación de edad hay entre sus votantes. I am caucusing for Pete because I feel like he is just a really good guy and I feel like he's able to bridge the gap that we have in the U.S. right now between kind of the polar opposite sides of the Democrats and the Republicans. So he seems to be pretty level-headed. Luego aquí repartidos por toda esta zona están los que apoyan a Elizabeth Warren. Muchas mujeres en comparación al resto de candidatos. I am a Warren Democrat. 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 Vale, no he encontrado a mucha gente que no lo tenga demasiado claro, pero sí que he conocido a John. I need to learn a little bit more about the process and the people who are here tonight. So I'm here to learn. And what about the candidates? Who are you supporting right now? Yang and my dad wants me to check out Tom. So we'll check out Tom to see what he's got going on. John ahora mismo está hablando con otras dos mujeres que no saben a quién votar. Están buscando a Tom Steyer, el empresario multimillonario que se ha dejado una pasta en esta campaña, pero la verdad es que no lo encontramos. Así que en estos momentos son tres de las pocas personas en esta cafetería que no saben qué hacer. Así que vamos a ver quiénes les convencen. A diferencia de Drake University, aquí van a dar un minuto a cada uno de los representantes de los candidatos para que convenzan a los que no lo tienen claro. Elizabeth Warren tiene la experiencia nacional, la experiencia federal y la energía para luchar y ganar. Les invitamos a todos a unir a Elizabeth Warren a la actitud. Vale, la gente ya se ha repartido. Vamos a ver qué deciden John y su mujer. Vale, John acaba de hablar con la gente de Amy Klobuchar y les han convencido el problema. La gente de Amy Klobuchar tienen 44 personas, necesitan 50 para ser viables. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda ronda. Parasta a todo el mundo desde sus respectivos grupos, gritando para conseguir que más gente vaya a sus territorios. Esto es dramático, pero les queda solo una persona al grupo de Amy Klobuchar. Se está acabando el tiempo, no llegan. Necesitan 50, son 49. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Es que te lo inventas y la gente no se lo cree. Han conseguido los de Amy Klobuchar, 50 personas, eran 49 y ahora hay cuatro grupos viables. Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Bill Buttigieg y Amy Klobuchar. La parte importante ahora es que el grupo de Joe Biden, que es uno de los más numerosos, que no es viable, tiene que elegir a dónde va. Así que está la gente de Elizabeth Warren, de Pete Buttigieg y de Amy Klobuchar intentando convencerles. No tiene ningún sentido que se vayan con la gente de Bernie, así que vamos a ver qué pasa. I'm sticking with Biden, I'm sticking with Biden. Even if it's not viable? Mm-hmm, yeah. So the Biden people did not have enough to be viable, we were a few shorts. And the Biden people are pretty committed to Joe and they did not realign. Así que ese es el resumen del caucus en esta cafetería e instituto. Joe Biden, el exvicepresidente, no se lleva ningún delegado. Los demás, pese a que Bernie Sanders ha conseguido el mayor número de apoyos, se reparten tres para Bernie, tres para Elizabeth Warren, tres para Pete Buttigieg y dos para Amy Klobuchar, que ha conseguido esa última persona en el último segundo. Y ahora sí que sí, me piro de este lado a la fiesta del posible ganador. No lo sé todavía, así que me estoy tirando un triple bestial. Ahora nos vemos. Voy a ser honesto con vosotros, pero solo porque me caéis bien. Había ido primero a la fiesta de Bernie Sanders, pero la sala de prensa estaba completamente colapsada. Yo pensaba que iba a ganar él. Ahora me ha venido a la fiesta de Pete Buttigieg. Ahora la gente está pendiente de los resultados. Hay una especie de retraso, nadie sabe exactamente qué está pasando, pero la sí, mucha ilusión. I think Pete's going to be very well tonight from what I've been seeing, reports coming back. Y sobre todo muchas esperanzas porque hay gente que viene de otros precintos donde Pete Buttigieg ha sacado muy buenos resultados. Así que ahora solo queda esperar un poquito más y ver cuántos delegados se reparten los principales candidatos. Pues los caucus de Iowa han probado ser un poco desastre. No sabemos resultados todavía, son las once y media de la noche. Aquí está Pete Buttigieg hablando prácticamente como si hubiera ganado las primarias. Así que lo que voy a hacer es dejarlo aquí por ahora de forma provisional. Pero nos veremos en el siguiente vídeo ya desde Nueva York. Ha sido un plan de estar aquí en Iowa y cubrir esto para vosotros. Nos vemos en la siguiente entrega de Solo en América. Hasta luego.